Nos dio el camión y la verdad que en una época tan complicada, ¿no? Tenemos que cuidar eso porque la verdad que sabemos todas las cuestiones financieras de nuestro país, ¿no es cierto? Y bueno, nos viene muy bien, nosotros teníamos dos, pero uno es bastante viejito y ustedes saben que hay que gastar menos combustible en un camión de estos, cuidando, quedan 5 o 6 años sin romper, solo cambio aceite, cubierta y nada más. Y la verdad que estamos muy agradecidos para ayudar a limpiar el pueblo, agradecer a la población de San Pedro también que están tomando conciencia con el tema del dengue, ¿no es cierto? Porque esto todo es encaminado sobre esto y bueno, queremos pedir colaboración a la gente que colaboren con el municipio para seguir ayudando a limpiar nuestro pueblo y bueno, agradecer nuevamente a la gente de nuestro gobierno y a nuestro gobernador Óscar Herrera que la verdad que está colaborando muchísimo con todos los municipios, ¿no? Es complicado la zona al estar tan cerca de la frontera porque seguramente cuando aparecen casos muchos no son autóctonos. Sí, la verdad que hay que tener cuidado, pero también hay que reconocer que todos los misioneros estamos siendo una puerta de muchos años para este tipo de enfermedades, ¿no? Y que estamos siendo prácticamente la puerta de dos países, ¿no es cierto?, que es Brasil y Paraguay y eso es un trabajo que venimos haciendo de muchos años. Yo ahora ya hace ocho años que estoy en la municipalidad, desde que empezó esto todos los años tenemos un equipo, tenemos empresas que están trabajando con eso y bueno, la verdad que los últimos tres años la gente y la población de San Pedro tomó conciencia con esto y bueno, yo le pido a todos los misioneros que sigan cerrando la puerta para este tipo de enfermedades, ¿no es cierto?, que esto no es el problema del gobierno, no es el problema de nadie, sino que es el problema de cada uno de nosotros, de los habitantes de Misiones, ¿no es cierto? Y bueno, con lo que pasamos del otro lado tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que del otro lado hay mucha cantidad de enfermedades, ¿no es cierto?, y bueno, afectados con el dengue y bueno, esto hay que tomar cuidado con esto.